Hoy vamos a ver 10 plugins interesantes para tu servidor, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos todos. Executable Items es un plugin que nos va a permitir crear ítems completamente personalizados, a partir de que ya viene con muchos ítems custom creados por defecto, ¿vale? Os voy a estar enseñando un poco las capacidades que tiene este plugin, pero para crear los ítems personalizados lo tendréis que hacer desde los archivos y su configuración y todo esto que no vamos a ver ahora, ¿vale? Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Simplemente para ver los ítems que vienen por defecto tendréis que escribir barra e y editor, de hecho podréis crear uno desde aquí, pero es que lo he intentado, no me ha parecido muy intuitivo, así que os recomiendo hacerlo desde la configuración que seguro que os saldrá mejor, ¿vale? Simplemente, pues como veis hay varias categorías, me voy a dar uno de estos, por ejemplo, una custom crate, donde podré ponerlo y pues bueno, se va a estar ejecutando ciertas cosas, como podéis ver, me ha dado 10 de carbón, que bueno, en este caso era una crate, por lo tanto me da un premio, luego hay la categoría de fan, donde podemos usar esta cabeza que simplemente lo que va a hacer es escupir como una llama, ¿vale? Como veis tiene la cabeza de una llama y nada, simplemente hace eso, y como veis tiene un cooldown, o sea, se puede agregar efectos y muchísimas cosas más, así que bueno, para no alargarnos más pasemos al siguiente. Effects Master es un plugin sobre todo enfocado a lobbies para crear efectos visuales muy llamativos dentro de Minecraft. Effects Master es un plugin orientado sobre todo a lobbies y a spawns para crear efectos visuales que además sean bastante llamativos. Como lleva bastante tiempo de configuración, os voy a enseñar el vídeo, ¿vale? Como podéis ver, algunos efectos son estos de aquí, también diferentes tipos de fuentes. Bueno, si vamos combinando tipos de fuentes, pues puede estar bastante bien, ¿vale? Diferentes tipos de emisión de partículas. Y bueno, es eso, si vamos combinando un tipo de efecto con otro y todo esto, podemos llegar a crear espectáculos bastante increíbles. Bacteria Staff es un plugin que va a agregar bastantes características relacionadas con el Staff y moderación y tal del servidor. Agrega muchas características como vamos a estar viendo ahora. Primero de todo, el modo Staff, un sistema de tickets, un sistema para gestionar los jugadores, ¿vale? Pues para avisar, ikear, banear, mutear, desbanear, teletransportarnos a los jugadores y tal. Vanish Mode, ¿vale? Para que no nos vean los otros jugadores mientras estamos viendo qué hacen. CPS Monitoring, ¿vale? Para ver los clics por segundo en el caso de que esté haciendo trampas y todo esto, ¿vale? Luego para mutear o desmutear la persona que pueda enviar mensajes o no por el chat, básicamente, ¿vale? Un panel de control de menú dentro del propio Minecraft, un chat de staff y demás cosas que podréis ver aquí. Fancy Glow es un plugin bastante sencillo que nos va a permitir personalizar un poquito nuestro jugador agregando un efecto de brillantez, básicamente, que dan algunas flechas al impactar a mobs y tal, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, si escribimos barra Fancy Glow nos va a aparecer este menú donde podremos escoger el color del brillo, ¿vale? Por ejemplo, puedo poner rosa y yo ahora, pues como veis, voy a estar brillando rosa. Evidentemente me van a poder ver a través de las paredes y todo esto. Bueno, ahora me ha cambiado a rojo, no sé exactamente por qué. Luego también hay el Rainbow Mode que va cambiando de color, como podéis ver. Y nada, es básicamente esto el plugin. Pasemos al siguiente. ACMD es un plugin que nos va a permitir automatizar la ejecución de ciertos comandos dentro de nuestro servidor de Minecraft. Y todo esto lo podremos hacer a partir de un menú. Si escribimos barra ACMDEditor nos va a aparecer aquí vacío, ya que no tenemos nada. Vamos a crear un nuevo comando y ya, pues va a estar aquí. Le vamos a dar a clic para empezar a modificarlo. Primero de todo, podemos modificar el ID, que es básicamente para nosotros poder identificar dentro del menú el comando que queremos. En este caso, pues lo voy a dejar así. Si queréis que esté activado o desactivado el comando, ¿vale? La ejecución automática de este comando de aquí, ¿vale? Si queremos correr el comando ahora manualmente. Luego si queremos cambiar el periodo, ¿cada cuándo se va a ejecutar? Luego el delay que va a tener. O sea, imaginaros que cada 200 ticks se va a ejecutar el comando y queremos que se pause durante unos ticks, ¿vale? Que no empiece a contar los 200, pues desde los 15 ticks a partir de que se haya ejecutado, ¿vale? Luego aquí ya podemos modificar la hora de cada cuándo se va a ejecutar. Aquí ya podemos agregar el comando en sí que se va a estar ejecutando, ¿vale? Aquí podemos modificar el número de repeticiones que se va a hacer. Menos 1 entiendo que es si queremos que se vaya a estar ejecutando siempre, ¿vale? Que no pare en ningún momento, pero si queremos que se ejecute solo 10 veces y luego pare, pues tendríamos que ponerlo aquí. También podemos agregar un mensaje cuando se esté ejecutando, cuando esté corriendo el comando. Y nada, podemos modificar el nombre y añadir un trigger, que es básicamente un evento que va a pasar para que se ejecute el comando, ¿vale? Block Locker es un plugin que nos va a permitir bloquear con carteles los cofres, hornos y tal, ¿vale? Esto seguramente si sois jugadores bastante antiguos de Minecraft, lo habréis visto y lo habréis usado en servidores públicos o para jugar con amigos. Lo que pasaba es que últimamente ya había plugins más complejos para proteger y tal. Y si querías una solución sencilla, los plugins para estas cosas no estaban actualizados, ¿vale? En cambio, hemos encontrado este que sí que estaba actualizado y simplemente funciona como en toda la vida. Que pones un cartel y automáticamente se protege y el único que puede acceder soy yo, ¿vale? Además, también si le damos clic, podemos agregar aquí a más gente para que pueda acceder al cofre. También funciona con hornos y con los demás ítems interaccionables como la mesa de crafteo y tal. Crafteurism es un plugin que nos va a permitir crear recetas personalizadas de ciertos ítems. Pero no solo nos va a permitir crear recetas de la mesa de crafteo en sí, sino también nos va a permitir crear recetas para comida, para encantamientos y estas cosas, ¿vale? Para crear una nueva receta lo podremos hacer obviamente desde los archivos y desde la configuración, pero para ir ahora un poquito más rápido lo vamos a hacer con un comando, ¿vale? Así que vamos a escribir crafteurism, create, vamos a seleccionar de qué queremos crear la receta, ¿vale? Si de un yunque, de cocinar, de poción... Shaped y shapeless es para la mesa de crafteo, ¿vale? Si es que shaped es básicamente que tienes que seguir un patrón específico con ciertos ítems para que te craftee algo. En cambio shapeless es que solo necesitas los ingredientes para craftear eso, pero da igual cómo lo coloques en la mesa de crafteo, ¿vale? Básicamente. Y en este caso la voy a hacer pues tradicionalmente, con una forma específica. Y ahora vamos a escribir el nombre de la receta. No sé, por ejemplo voy a hacer para la manzana de Notch, ¿vale? Voy a poner Notch Apple y se va a crear, ¿vale? Y nos va a aparecer aquí el menú donde tendremos que colocar la receta tal cual como queremos que sea y aquí poner, en este caso, la manzana de Notch, ¿vale? Y cuando lo tengamos le daremos a Confirm Creation. Evidentemente tendréis que tener los ítems en el inventario para poderlo poner aquí. Ahora he creado otra de cocinar y como veis pues también tiene un menú diferente, pero es más o menos la misma filosofía. Y como os he dicho, esto lo podéis hacer con todos los tipos que aparecen al momento de crear una receta. Pasemos al siguiente. Item Rarity es un plugin un poco sencillo que nos va a permitir agregar diferentes tipos de rarez a los ítems que hay en Minecraft. Es básicamente para agregar un detalle estético para servidores RPG y tal, ¿vale? Así que bueno, os voy a enseñar a cómo configurarlo desde dentro de Minecraft, ¿vale? Por ejemplo, si queremos ponerle a una manzana normal que sea rara, ¿vale? Por defecto no nos dice nada. Bueno, sí, nos dice que es común, ¿vale? Como podéis ver. Pues con el ítem en la mano tendremos que escribir barra item Rarity, add custom item, agregar aquí, seleccionar aquí el tipo de rarez. En este caso le voy a poner rare porque quería ponerle que es raro, pero no tanto, ¿vale? Y le voy a dar al enter. Y como veis se habrá actualizado a rare. Pero es que no es solo esta manzana específica, sino que si yo ahora vuelvo a coger otra manzana, como veis ya me aparece con rare. Y nada, es básicamente esto. Como veis, pues hay bastantes tipos. De hecho, también lo podéis poner en una blacklist y tal. Set Home Wii es un plugin que agrega un menú para tener los homes allí y tenerlos más organizados. O que al menos sea más visual poder ir teletransportarnos de un home al otro, ¿vale? Simplemente tendremos que escribir barra homes. Simplemente tendremos que escribir barra home y nos va a aparecer este menú de aquí, ¿vale? Primero de todo, pues podremos poner un home. Por ejemplo, lo voy a hacer, ¿vale? Con clic izquierdo. Voy a escribir el nombre, algo aleatorio. Y si ahora vuelvo a escribir barra home y voy aquí a your homes, podremos ver todo el listado de casas que tengo, ¿vale? Y simplemente, pues con clic izquierdo, podré teletransportarme. Haonic es un plugin que nos va a permitir cambiar nuestra identidad en un servidor cuando queramos, ¿vale? Sin modificar datos del propio servidor, ¿vale? Básicamente nos va a permitir, pues, tener un nick modificado, tener también el rango que se nos muestre en el chat, cambiarnos la skin, ¿vale? Por ejemplo, si pongo barra skin y escribo ahora el nombre de Willyrex, se me va a cambiar a la skin de Willyrex, ¿vale? Voy a volver a ponerme la mía. Ahora también podría cambiarme el nombre simplemente escribiendo barra nick y voy a ponerme gamer999 por poner algo, ¿vale? Y si yo ahora escribo aquí... Bueno, en este caso está teniendo un conflicto con essentials. Tenéis que tener cuidado con esto, ¿vale? También, de hecho, podemos escribir barra random nick y se nos va a poner un nombre aleatorio, ¿vale? Random nick 18 y hasta se me ha cambiado la skin. Y además podemos cambiarnos los rangos, ¿vale? Simplemente escribiendo fake rank y poner el rango que queramos. Bueno, tiene que existir el rango, ¿vale? Yo en este caso, como veis, ya tengo el owner, pero bueno. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.